Son las 19 horas y estamos acá en el programa B, nuestro programa, La Hora de los Pelotudos, tu programa referido desde ayer. Bueno, y estamos felices de celebrarlo porque hoy fue nuestro primer punto de rating. Y hoy en una entrevista exclusiva en vivo estamos con Ofelia Gómez, se me fue el apellido, sí, con Ofelia Gómez, en una entrevista exclusiva, imperdible. Así que no comien de canal. ¡Mmm! ¡Pepsi! El sabor de hacer. Pruébelo ya. Sí, gracias Carmen, es un amor. Bueno, me voy a parar para presentar a nuestro invitado especial del día, Ofelia Gómez. ¡Bienvenida, Ofelia! ¡Hola, banca! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mira lo que estoy en traje! ¿Qué es esto? Es un tacho de basura para que puedas ordenar este lugar. ¡Ay! ¡Ay, Carmen, mi amor! Podés irte para allá, por favor, gracias. Pero, ¿qué es otro original, Ofelia? ¿Cómo se acerció? Para celebrar el primer punto de rating, querida. ¿Cómo se te ocurrió, divina? ¿Qué es lo que estamos tomando? Estamos tomando Pepsi. ¡Pero gracias! ¿Tos tomamos Pepsi? ¡Pero está divino! ¿Viste? Es genial, es muy sabroso. Ah, no, tecnología pura. Está conectado con láser. Te destruye la bolsura al instante, ¿no? No, espérate, la destruye. ¡Sí! Ya que ya hay que sacarlo, quitarlo basurero, ya no tiene que pasar más. Y comprando esto, aparte, es muy barato. ¡Genial! ¡Cinco mil pesos nomás! ¡Cinco mil pesos! ¡Tengo yo! ¡Un cuento! ¡Un cuento! ¿Qué te encanta la Pepsi? Claro. Bueno, pruebe Pepsi, ¿eh? Es muy... Arrolla tu sed. Hay un montón cerrando los gorilas. Y a todas las regiones que hay por ahí. Y también a los toros, no te olvides. Los toros, ¿cómo es? Los toros, ¿cómo los sofide? Después pasaste por... Pasé por China. Exacto. Pasé por Beijing, vi las Olimpiadas. ¡Ay, por Dios! Muy buenos. Muy buenos. Bueno, el Fénx ese, que tiene como 10 medallas. ¡Sí! Bueno, ¿sabes lo que era? Como nadaba. Sí, terrible. Nadaba, ¿no? Que no hacías el punto. Nadaba, nadaba, nadaba. Sí. Vamos a buscarle a muchísimas gracias por venir. Estás trabajando con una tecnología muy buena, la verdad. Y bueno. Sí. Está bien. Oferia. Oferia. ¡Ay, no! ¡Qué día estoy bien! Perdón el inconveniente por la caída de Ophelia Que solamente mañana ya está en Youtube Pueden poner caída de Ophelia Y seguro que la encuentran Y estamos mañana luego de acá El 15 de encuentro como siempre Como todas las noches por encuentro Aunque Dios me lo hace el programa porque es un programa muy corto Bueno, muchas gracias a todos Hasta mañana Si Dios quiere, solo si Dios quiere Gracias